Quiero limpiarme el trasero con un puño de billetes Cómprame una casa pequeña pero llena de pieles Hay niveles así que no te aniveles conmigo Aunque me pesen las pelotas en el camino le sigo Soy adicto desde que me alcanzo pa' comprarla Antes pues ni diapedo, no ajustaba la morra Y a varios les pinté sus rayas y piensan que me apantallan Ya saben en donde me hallan, aunque quieran no me callan Yo sigo en la esquina pero la que está en mi estudio Grabando chingo de mierda pa' los barrios y pa'l mundo Poniéndome unas loqueras pa' las mami siempre chulo Y yo siempre callao' pero me hablan pa' un churro Me pongo cagalero, me divierto lero, lero Marco al dealer pa'l mugrero, para andar ya bien filero Pues que pedo, no me junto en la mierda que me encerdo Pa'l que tira buena vibra chido y al que no hay bondedo Si me quiere en tu barrio aquí me quedo Pa'l que no hay bondedo Si la �alita chila aquí me quedo Los marcianos de la yapla cuando vienen tiran lada Quieren que le saque el toque y que saque dos, tres marcianas Ay mijos no quieren nada, no hay falla, andan con la banda Los más raros de la cuadra, mami tu perro me ladra Forjo churros a la brava, la poli bien agüitarla Que le baje una raya, me revisan y no hay nada Quiero dormir en el chante, no en una celda helada Yo siempre me la saco y no nada más, solo pa' mearla quieren lana Y yo no soy borrego, pero cálmala Aquí vengo troleando los saludos a la cámara Si no puedes pues pásala, me hago el que no veo Con uno soy comadre, con otros ya me sordeo Dejo huella donde meo, sin andar de paletero Todo el día haciendo música y sonando portugueros Solo comerán conmigo quienes estaban de cero Pa'l que tira buena vibra chido y al que no hay bondedo Cual que no hay bondedo Si me quieres tu barrio aquí me quedo Cual que no hay bondedo 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 Si la parita chila aquí me quedo Es el rebote Con la pinche santa grifa El rock hasta en el beat loco El rock hasta en el beat loco